Amigos de GFB, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, aquí Rodrigo Lara, bienvenidos a Fútbol Premier, los saludamos desde Londres, Inglaterra, y quiero saludar del otro lado de la pantalla a mi buen amigo y colega hasta Madrid, Bruno Valencia, ¿Cómo estás, querido Bruno? Hola, Rox, qué gusto saludarte a ti y a los amigos de GFB, muy contento porque se desarrolló el Clásico Español, porque ya se entregó el Balón de Oro, algo de justicia y coherencia, pero solamente algo, ya estaremos hablando más, que hay cosas muy, muy ilógicas, y también contento porque tenemos una sorpresa grandísima, Rodrigo Lara. Una sorpresa increíble para todos nuestros seguidores de GFB, porque les vamos a presentar a nuestra nueva conductora, a nuestro nuevo talento aquí, grandísimo, desde México, aquí en Fútbol Premier, y quiero darle la bienvenida a nuestra nueva compañera, una estrella de la televisión, Majo Montemayor, que nos va a estar acompañando de ahora en adelante aquí en Fútbol Premier. ¿Cómo estás, mi querida Majo? Hola, muy feliz chicos de estar con ustedes, Rodrigo, Bruno, sí, como bien lo dicen, acá desde México también viviendo toda la intensidad y la emoción del deporte, y bien feliz de que me hayan invitado a este proyecto que la verdad me encanta, me encanta que, bueno, escuchar las opiniones de unos profesionales como ustedes, y cómo van por toda Europa, ahora también vamos a venir de este lado del mundo. Muy bien, pues Majo, bienvenida aquí al programa, es tu programa ahora, tú, de ahora en adelante, te vamos a dar la batuta para que, pues, nos ilumines con esa gran sonrisa en este gran programa. Pero, ¿qué les parece chicos, si empezamos hablando sobre lo que, las noticias breves del momento en el fútbol mundial, que es el Balón de Oro, que tenemos a este francés goleador, Karim Benzema, madridista, que se lleva este Balón de Oro, ¿cómo lo ven? Bien, ¿no? Muy justo, después de que el Real Madrid hiciera esta historia mágica de tantas remontadas durante la Champions anterior, venciendo al PSG, venciendo al Chelsea, venciendo al City, realmente me parece muy, muy lógica, y a Liverpool, por supuesto, muy lógica la decisión. A sus 34 años, un Karim Benzema, que durante mucho tiempo estuvo a la sombra de Cristiano Ronaldo aquí en el Real Madrid, pero ahora cambia la perspectiva, porque ya no es opacado por esa gran estrella que ganó tantos Balones de Oro, sino es alguien que le estuvo aprendiendo, que se estuvo curtiendo, que se estuvo impregnando de toda esta mentalidad ganadora, y no solamente de Cristiano Ronaldo, porque también cuando fue Cristiano Ronaldo, Luka Modric siendo parte del conjunto blanco del Real Madrid, y ahora sí, con esa responsabilidad se hace justicia, Karim Benzema en la primera posición, en la segunda Sadio Mané de Liverpool, también hay justicia porque llegaron a la final, y Kevin De Bruyne en la tercera posición. Si quieres, más adelante desglosamos más datos y más consecuencias de esta gala, en la que fue elegantísimamente vestido Karim Benzema para recibir el premio, y en la que hubo desdén de Florentino Pérez a Kylian Mbappé, no se lo quiso encontrar mucho, entonces, varias cosas que comentar Rodrigo Majo. Oye, aparte Mbappé, pues también era uno de los favoritos a llevarte el Balón de Oro, pero yo me decanto más por Karim Benzema, lleva 328 goles, si la memoria no me falla, en toda su historia con el Real Madrid, como bien dices, ¿no? Como que vivía a la sombra de Cristiano Ronaldo, e interesante que Cristiano quedó en el 20, que creo que es la segunda vez que queda tan, tan lejos, cuando antes siempre estaban peleando el primer lugar entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, también sería interesante analizar más adelante qué está pasando con Cristiano, que no está teniendo minutos, cuando los tiene, bueno, en el partido de este fin de semana, santo drama que hizo cuando los sacaron de la cancha, y bueno, ¿qué está pasando con él? Que llega hasta el 20 también, ¿no? Después de haber estado en el 1. Se nos ha acabado la era de Messi y Ronaldo, y sí, más adelante ya nos vamos a meter más a profundidad, analizar a los 10 mejores jugadores del planeta, según este festejo. Pero hablando todavía de Karim Benzema, mi querido Bruno, ayer se vivió el clásico en el Santiago Bernabéu, donde el equipo de Xavi, pues, no logra levantar, no pudo contra este poderoso equipo merengue, estuviste ahí muy cerca de las acciones, ¿cómo se vive el ambiente afuera del Santiago Bernabéu, mi querido Bruno? Tremendo, una fiesta de nacionalidades, ya sabes que el Bernabéu es como un punto turístico, pero en el clásico más, para bien y para mal, porque también te encuentras muchos aficionados que no son los de siempre, que no son los que han estado sufriendo o gozando con el equipo, y sí, una mezcla de nacionalidades impresionante, mexicanos muchísimos, sobraba, nos costó encontrar un ecuatoriano, por ejemplo, no fue tan sencillo, pero mexicanos desbordaban de cualquier cantidad de equipos, vi camisetas de Tigres, vi camisetas del Atlas, yo de repente dije, bueno, dicen que en México luego hay crisis, y cada vez que son partidos estos, en los que dinero cuesta, ¿eh? En promedio mil euros el boleto en reventa, eso es 20 mil pesos mexicanos, y yo vi que había muchos, pero bueno, dice Majo, dice Majo, se sorprende. Es que justo hace rato, digo, no, no tiene que ver con el clásico, pero hace rato estaba viendo que también los mexicanos, creo que somos el segundo país que más ha comprado hospitalities para el mundial, como tú dices, ¿no? Que no hay dinero, pero bueno, regresemos al clásico, porque todos quisiéramos estar por allá, tú que eres el suertudo. Sí, ya a nivel futbolístico, bueno, pero me cuesta vivir aquí, ¿no? Ahora sí que por un día al año lo desquité, bueno, hay varios días, cuando vamos a la Champions League también, pero el vivir el resto del tiempo es caro, cuesta trabajo, cuesta muchas horas de estar grabando podcast y programas. En el terreno del juego, Karim Benzema, 10 minutos. Vígame que no venía tan bien Rodrigo, que le había costado después de la lesión, contra el Getafe la semana pasada, ves que comentamos que no jugó, que Carmen Celotti decidió darle descanso para que justamente se despejara de todas las fallas que había estado teniendo. Estaba muy acelerado en el partido de ida contra el Shakhtar en el Bernabéu, no concretaba y sin embargo en la vuelta ya pudo encontrar ritmo y apenas a los 9 minutos, cuando su equipo lo necesitaba, empezó a decantar el clásico del conjunto blanco después de una gran jugada de Toni Kroos y de Vinicius y a partir de ahí el Madrid tuvo 60-70 minutos muy plácidos en los que también influyó una falla de Lewandowski que no pudo anotar el 1x1, el 2x0 del halcón Federico Valverde que aparece en los momentos importantes y de ahí, bueno, pues solamente ya cuando Ferran Torres, faltando 10 minutos, descontó, pero después Rodrigo Góez hizo el 3x1 y se acabó el líder que era el Barcelona, ahora 3 puntos rezagados y las consecuencias para Xavi Hernández, Xavi Neta, que cómo se burló la gente del Real Madrid, de el Barça juega los jueves, el Barça juega los jueves, todavía no está concreto que ya vayan a caer a la Europa League, pero es casi seguro y se burlaron hasta el cansancio, Rodrigo Maffo. Oigan, hablando de Xavi, pues de hecho hasta se puso en tendencia antes del clásico en las redes sociales, este hashtag te decía Xavi Out, justamente por el mal papel que está haciendo el equipo en Champions, y ahora cayendo en el clásico, y sí, resulta que Xavi con este clásico cumple dirigiendo al equipo de Barcelona 50 partidos y está considerado el peor de todos, el peor director de todos, ¿no? Porque tiene muchas más derrotas, se ve un Barcelona que nada más no logra concretar el juego, que están como desconcentrados, que no saben para dónde, y claramente en el clásico, si vimos un Real Madrid que está trabajando a la perfección como un granaje muy bien aceitado, y pues no había, la verdad es que creo que no había manera, mira que ese uno del Barcelona, pues fue el del honor, pero pues casi que de milagro, ¿no? No sé si estoy siendo muy fuerte en la crítica, pero me parece que les falta mucho, y Xavi dice, yo he tenido esta conversación con mis jugadores, pero ya va diciendo eso hace un año, entonces pues ya deberíamos de preguntarnos si es culpa de él que los jugadores no hagan caso, o es tema de los jugadores, yo creo que si después de tanto tiempo y no te hacen caso en un año, bueno, está como en tela de juicio, ¿no? Ustedes, ¿cómo ven? Es que tristemente el Barcelona todavía sigue extrañando a Messi, todavía no han podido superar la salida del astro argentino, y me parece que nunca lo van a superar, ¿eh? Le va a pasar, yo creo que este tema del Barcelona le va a pasar como al Manchester United cuando se fue Sir Alex Ferguson, que nunca más volvió a ser lo mismo, y pues me parece que está sucediendo lo mismo con el Barcelona. Mi querido Bruno, ¿tenías una nota preparada a los fans, no? ¿Quieres presentarla? Sí, sí, adelante, vamos a ver los sondeos que hicimos con aficionados de ambos equipos, obviamente con el humor diferente que tenían cada uno de ellos, y los cánticos que se entonaron, que no solamente fue el del Barça juega los jueves, escuchamos. La chabineta ya ha dejado de funcionar. ¿Se quedó sin gasolina? Sí, quedó sin gasolina. Tenéis entrada ya, ¿no? No, no vamos a entrar, hemos venido de postureo. ¡Juega los jueves! ¡El Barça juega los jueves! ¿Te casarían con Feo Valverde o no? Claro, me casaría con todos. ¿Con todos? Pero con todos al mismo tiempo no se puede, con uno sí. No se puede, con uno sí. Sí, me traje, dije, está, Valverde, Uruguay, el Real Madrid, no podía faltar. ¿Sabes qué? Soy de luto, porque soy del Barça. La chabineta no ha tenido gasolina nunca, si eso era un trasto. Le echaban gasolina, pero la perdía. No sé qué árbitro no miró el Bar, no sé, pero eso era penal, el E1. Bueno, esta es una previa antes del Halloween, tenía que salir. Porque fiel a mis raíces siempre, desde siempre, Ecuador en el alma. El goleador, el goleador. ¿El próximo Balón de Oro? Por supuesto que sí. ¿Y quién lo va a acompañar a recibirlo? Aquí en la capital, en la sucursal del cielo. Ale, Don Cholotín, pedazo de entrenador, le ha dado hoy una lesión a la chabineta. ¿Quién es tu jugador favorito del Madrid? Benzema. ¿Benzema? Benzema. ¿Y yo creo que les vamos a ganar? ¿Cuánto? 3-1. Me gustó, pero me gustó más la participación de Piqué. Bien, bien, veníamos a ver a Lewandowski haciéndole goles al Madrid hoy. Bueno, por aquí... Yo creo que ya perdió el Barça, yo soy del Barça también. Pero la nueva, Granada contra el Tenerife, es lo que hay que ver. Granada contra el Tenerife. Yo soy de Granada. ¡Ay, yo también! Pues ahí escuchábamos el gran ambiente que estabas viviendo, mi querido Bruno. Muy intenso, ¿eh? Como le gritaba a la gente a Xavi, ¿eh? Qué mal, qué mal. Sí, Xavi, quédate, dicen los del Madrid. Pero porque ya vio que les conviene, que es casi lo mismo en resultados que Koeman. Lamentablemente para ellos. Pero bueno, sí, me gustó este horario, ¿eh? Debo decir que, y lo voy a reiterar, yo voto porque los clásicos sean, por favor, a las 4 y cuarto de la tarde, tiempo local. Porque me da tiempo hacer de todo, ¿no? Ni despertarme tan temprano ni terminar tan tarde. Porque cuando son 9.45 de la noche, ahí me tienes a la una de la madrugada entrevistando. Y no es lo mismo que este ambiente distendido, que ahora, que ahora vieron compañeros. Que la verdad, a mí me encantó este horario. Oye, obviamente había más aficionados de Real Madrid, ¿no? O estaba parejón. No, sí, sí, sí. El porcentaje era como de 75.25. No había tantos aficionados del Barcelona. Pero aún así, sí hubo de varias partes de España y de varias partes del mundo que se animaron. Y que salieron con la cabeza baja, ma. Solamente un futbolista del Barcelona estuvo en el top 10 aquí para el Balón de Oro, que es Robert Lewandowski. Pero obviamente está ahí, no por los méritos que está haciendo con el Barcelona, sino con todo lo que cosechó con el Bayern Múnich. Una tristeza por Barcelona, que no logra, pues, dar, retomar o dar una cara de lo que es. De lo que nos tenía acostumbrados por décadas con esos grandes jugadores. Con Croy, Maradona, Rivaldo, Malinho, Messi. Hoy en día me parece que este Barça está capa caída, no solamente en España, sino también en Europa. Lo vamos a ver seguramente jugando en la Europa League. Ya Mourinho se estaba burlando de todos los equipos tiburones mediocres que van a descender a la Europa League, ¿no? Y me parece fatal eso, que los equipos que no clasifiquen en Champions tengan que jugar a Europa League, ¿no? Muy mal eso. Pero, pero, solo son los que quedan en tercer lugar de su grupo. Algún mérito deben de tener. A mí sí me gusta, ¿eh? A mí me gusta, le da, para mí, coherencia deportiva. Porque tampoco puedes volártelos cuando están compitiendo en la máxima, valga la redundancia, competencia de clubes. A mí sí me gusta, ¿eh? Yo estoy en contra de eso, ¿no, Majo? Yo estoy a favor como Bruno. Yo la verdad creo que, de hecho, mira, comparando un poco con lo que pasa en el fútbol mexicano, que quitaron el descenso, ¿no? A mí se me hacía más lógico que hubiera descenso a que hubieran multas económicas. Entonces, creo que en Champions lo manejan bien, si no, ¿no? No calificas en Champions, no sigues avanzando, te vas a Europa League, sigues en una competencia importante, pero no en la máxima. Entonces, yo pienso, yo también estoy a favor, me parece coherente también. Pues, ya estaríamos hablando un poquito de Champions más adelante, o si no es que en otro programa. Y pues, el Real Madrid sigue líder en la Liga Española, el Barcelona en segundo. ¿Y qué les parece si ahora pasamos a lo que está pasando aquí en la Premier League, compañeros? El sábado me tocó estar cubriendo en el nuevo estadio del Tottenham al equipo de Antonio Conte, que recibía a este Everton, donde al final del partido, pues, tuve la oportunidad de platicar con Cristian, el Cuti Romero, que se nos hizo viral la semana pasada por compañeros... De afilar navajas. De afilar navajas, que le estaba dando una nota a los compañeros de Univisión. Ya me contaron cómo fue la historia, Bruno. A compañeros de Univisión les dio la entrevista, y donde dijo Cuti Romero que México nunca había jugado en Mundial. O sea, esas fueron las palabras del Cuti Romero. Pero, o sea, sí se le fue por... Yo creo que sí fue un error. Fue un error, sí. Tampoco es que... Tampoco se le... Yo vi la nota original. Júri, conozco al reportero, Regis. No, no, no solamente al que estuvo en el estadio, no, sino al que estuvo redactando la nota en la redacción de TUDN, Regis. Lo titularon como... Lo dijeron, error o colmillo. Ahí golpecito a la selección mexicana. Yo creo que en esta vez sí fue un error, de que no dijo lo que quiso decir. Pero, pues, al final, textualmente así lo dijo, y así lo manejó TUDN. Yo no sé por qué se enojó tanto el Cuti. Si quieres, escuchamos primero y ahorita debatimos. Pero al final, salió de su boca. Ahí, cuando lo entrevisto, me dice, eres mexicano, ¿verdad? Y como que se sintió más tranquilo, o no sé, y se quiso desahogar con todo conmigo. Entonces, vamos a escuchar la nota, y después la seguimos platicando, porque el Tottenham venció 2 a 0 al Everton. Y vamos a escuchar a continuación las palabras de Cristian, el Cuti Romero. Aquí estamos con Cuti Romero. Cuti, felicidades por el triunfo. ¿Cómo es la energía hoy en día con Antonio Conte como entrenador? ¿Cómo los trata? No, bien. ¿Mexicano? Sí, sí, sí. Justo para aclarar algo que están hablando ahí en México, que se hizo un rumor, que dijeron que yo había dicho que nunca había jugado mundial. No sé si lo viste. No, no lo vi. Bueno, para aclarar un poquito, porque hay algunos periodistas que hablan, algunas pelotuses y demás, y bueno, para aclarar lo que nunca le faltaría, respeto a México. Y nada, ¿cuál fue la pregunta? Con regreso a Antonio Conte, ¿cómo los trata la energía que tienen ahora con este entrenador? No, bien, bien. Es un entrenador que desde que llegó la temporada pasada ha dado un espíritu, no solamente a nivel personal y grupal, sino también al club, algo que necesitaba el club para volver a meterse en una competición importante, porque es un gran club, un gran club que lo tiene todo, y nada, es importante tenerlo en el banquillo. Y a dedicar al Mundial, a la Copa del Mundo en Qatar, ¿cómo ves este grupo con México en el Mundial? Bueno, Gustavo, te lo decía antes, se creó algo que nunca dije, por algunos periodistas que escribieron cosas más, jamás les faltaría el respeto a México, dijeron que yo había dicho que nunca jugaron un Mundial, si ven la nota, claramente no es así, así que nada, esa gente que le gusta hablar más y quiera crear polémica, nada, decirle que se fijen un poquito en las cosas que ponen, porque hay gente de México que creen que les falte el respeto y nunca les faltaría el respeto a una selección y a un país mucho menos. Y seguramente es un grupo difícil, nunca jugué un Mundial, pero no debe haber partido fácil, va a ser mi primer Mundial, tanto para mí como para mi compañero, y seguramente se lo toma de una manera muy especial, pero nada, como grupo estamos bien, pensamos en nosotros, sabemos que tienen un gran trabajador en México que hace jugar bien el equipo, pero confiamos en el trabajo que estamos haciendo nosotros. Y ya para terminar, ¿crees que Messi puede levantar la Copa del Mundo en este Mundial? Gracias, gracias Cuti. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ya no te contestó? Ahí escuchábamos las palabras del Cuti Romero, no me quiso contestar esa última pregunta, se fue, se fue caminando así. Ah, se fue, no se lo llevaron, yo creí que el jefe de prensa se lo había llevado. Las dos, no sé si fueron las, no sé si se lo quiso llevar o él se quiso ir, no sé, pero bueno. No le vamos a dar de palos porque aclaró ante ti que eras mexicano y lo que quieras, pero es que realmente eso dijo, o sea, podemos crear una sección, lo que el Cuti quiso decir, pero lo que dijo textualmente es, es un rival complicado, creo que nunca jugó un Mundial, pero seguramente el ambiente y cómo lo vive cada jugador debe ser una forma muy especial. Yo creo que lo que quiso decir es, nunca faltó un Mundial o nunca no jugó un Mundial. O nunca pasó al quinto. No, 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 porque tal cual la frase, la frase así lo dice, ¿no? Nunca jugó un Mundial, lo traicionó, se le cruzaron los cables, no quiso decir eso porque si no hubiera lo dicho con otra zona, con otra actitud, pero realmente, pues al final lo dijo, ¿no? A mí me pasa, yo a veces digo, eso dije en el programa, pero como se me acelero, pues sí, ya cuando veo la grabación dije, ay, pues sí, lo dije, perdón, ¿no? Pues ahí que hicimos darle la manita al Cuti Romero para limpiar un poco su imagen después de todo. Y se agarró de ti, se agarró de ti. Y le compartí la entrevista a varios míos en México, ¿eh? Y ahí la... No, no, ya salió, ya lo vi en Olé, ya lo vi en Olé, en Argentina, ya lo vi en AS, o sea, muy bien, ¿eh, Rodrigo? Muy bien. Telemundo, Fox, hasta Fox en México, ¿eh? Todo. Entonces, bueno, pues ahí la nota con el Cuti Romero, que también hablaba de Richarlison, que salió lesionado del partido, hoy ya Antonio Conte salió a declarar que no es una lesión tan grave, que va a estar recuperado más o menos en un par de semanas, después de que Richarlison había salido del partido en muletas, se le veía ahí en la zona mixta con muletas, llorando, dando entrevista al compañero de Brasil en lágrimas, preocupado por su situación en el Mundial, obviamente las alarmas empezaron a sonar en Brasil, pero parece que Richarlison va a estar, va a estar bien, va a estar recuperándose, y bueno, pues ahí un poquito de cómo nos fue en este Tottenham que vence de 2 a 0 a este triste Everton de Frank Lampard, y ayer domingo en Anfield, mi querido Bruno, estuvimos también presentes en este gran partido de poder a poder, un partido que en las últimas temporadas ha sido el estelar en todo el mundo, dos de los mejores equipos en este planeta, el Liverpool de Jurgen Klopp se enfrentó al Manchester City, muy aguerrido durante los 90 minutos, muy parejo el encuentro, me gustó mucho lo que hizo Diego Jota, me gustó mucho lo que hizo James Milner, este jugador veterano que le tocó marcar nada más y nada menos que a Phil Foden, me parecía que le iba a ganar en la partida el juvenil inglés, en cuanto a piernas frescas, en cuanto a velocidad, en cuanto a talento, pero James Milner hizo un gran trabajo, Haaland también estuvo muy bien marcado por Van Dijk, le paralizaron algunos disparos entre él y Joe Gómez y al final del partido le preguntaba a Jurgen Klopp si se iba a tomar un par de cervezas para festejar el triunfo y vamos a escuchar las palabras del estratega alemán que es lo que me respondió aquí, vamos a escuchar ahora a Jurgen Klopp por favor. Pues bien, ahí escuchábamos las palabras del estratega de Merseyside que me dice que no está del mejor humor para responderme a esa pregunta, no está del mejor humor para seguir con las bromas de lo que había él empezado en el partido pasado cuando le meten 7-1 al Rangers en Escocia donde dijo que se iba a tomar una cerveza para celebrar ese triunfo que no tienen tantas victorias y que iba a aprovechar para tomarse una cerveza pues yo aproveché para preguntarle otra vez si se iba a tomar un par de cervezas después de esta victoria tan importante contra el Manchester City pero ahí me contestó un poco amargado la respuesta es en inglés pero ya se la estamos contando un poquito más a la gente mi querido Bruno Majo ¿cómo ven a este Liverpool? ¿creen que se pueda recuperar en la Liga Premier? están en octavo lugar ahorita a seis puntos solamente del cuarto lugar que es el Chelsea ¿ustedes creen que pues pueda subir más a la tabla? ¿pueda pelear por el título del equipo de Jurgen Klopp? Majo Majo tú primero pues híjole yo lo yo lo empiezo a ver un poquito complicado siento que también este están como que con fallas no sé si de comunicación o de qué sí veo un equipo aguerrido que le echa ganas pero no sé estos seis puntos también parecen pocos pero en realidad no son tan pocos y al final dependen de otros tipos de resultados con otros equipos entonces yo no tendría mis esperanzas muy arriba no sé tú Bruno yo creo que va muy ligado también a lo que pueda pasar en la en la Champions Rodrigo ya vimos que el factor anímico influye mucho que el Real Madrid que no perdió de último minuto contra el Shakhtar gracias a ese golpazo de Rüdiger les vio para llegar bien al clásico y por el contrario el Barcelona que no pudo vencer al Inter le costó mucho para llegar al clásico bueno pues también si el Liverpool se embala vuelve a creer que es el mismo Liverpool dominante si Darwin Núñez se conecta y si tiene por ejemplo un buen mundial yo creo que sí puede ir recortando poco a poco la distancia este era un partido para dar un golpe de autoridad un golpe sobre la mesa y decir a ver quién le puede plantar cara al City y fue Liverpool por cierto en la transmisión española yo sé que a lo mejor ustedes no la escucharon pero me encantó lo que dijeron la NASA ya averiguó cómo desviar meteoritos bueno pues Mohamed Salah averiguó cómo dominarlo cómo bajarlos cómo bajó ese balón de Allison 60 metros y lo bajó pero tranquilito con una pluma como si fuera una pluma se lo puso en carrera definió el gol mis respetos para el egipcio una obra de arte y un golpe de autoridad para el Liverpool mira si no dice vamos ya a competir directamente por el título si dice no nos den por muerto las posiciones de descenso cerca de descenso no eran las nuestras tenemos calidad y ojalá le sirva para enchufarse y que se relaje Klopp a ver él mismo nos ha hecho ser bonachones nos ha hecho que no se lo tome tan en serio y ahora resulta que cuando le seguimos ahora exacto que se la toma como muy muy digno además de que ganó si porque no estaría de humor como dices porque ganó si una victoria grandísima o sea le está ganando a uno de los mejores equipos del mundo que estaba invicto en la Premier y bueno me responde con esa pregunta ya para cerrar con la Premier League el Arsenal sigue de puntero el Manchester City en segundo el Tottenham de Conte en tercero el Chelsea de Graham Potter en cuarto el Man United de Cristiano Ronaldo ya está en la quinta posición y el Liverpool está en octavo y el Wolverhampton sí dime bueno termina de contarnos las posiciones ahorita te voy a hacer una pregunta tú que estuviste por allá sí ya nada más mencionar rápido que el Wolverhampton sigue todavía en espera de entrenador Raúl Jiménez ya está en México recuperándose y en último lugar el Nottingham Forest Leicester y el Southampton en la Liga Premier de Inglaterra de regreso ¿no? Inglaterra Raúlito no lo sé yo tengo la información que sigue en México y que va a quedar ahí yo también creía que se iba a quedar ahí hasta la concentración de la selección mexicana hasta la gira en Girona pero no según ya estaba yo leyendo que ya va de regreso a Inglaterra pero lo confirmamos lo confirmamos vamos a ver vamos a ver Majo tenías ahí una pregunta échanosla sí tú que estuviste ahí cómo estuvo todo lo que pasó con Pep Guardiola y que le aventaron monedas ¿tú viste? la verdad que no vi ese momento porque justamente me tenía que bajar de mi posición de palco de prensa y tenía que bajar dentro del estadio para ir a la rueda de prensa y acomodar hasta que te cayó una moneda hasta que me cayó una moneda entonces cuando llego a la sala de prensa expulsan a Klopp le avientan una moneda a Pep Guardiola entonces me perdí de esos momentos claves justamente no los pude ver lo que sí pude experimentar fue el gran ambiente que se vivió previo al estadio con la llegada de los autobuses toda la pirotecnia todo el humo ese colorido espectacular y extraordinario que siempre se vive en Anfield un gran ambiente cuando hay partidos importantes entonces pues vamos a ver yo tengo la esperanza de que Liverpool esta es una victoria que les va a dar mucha confianza para acercarse a los puestos más altos de la tabla pero ¿qué les parece compañeros si ahora vamos ahora a tocar al tema de la Liga MX porque tenemos semifinales ardientes tenemos semifinales espectaculares que Majo nos va a traer un poquito de la situación y nos va a traer en el panorama de cómo están las cosas ahora en esta liguilla sí justamente la Federación Mexicana de Fútbol ya anunció los horarios de pues ya de las semifinales ya estamos cerquita de conocer al gran campeón de esta apertura dos mil veintidós va a ser América contra los Diablos Rojos del Toluca la ida es este miércoles diecinueve a las nueve de la noche tiempo de México en el Nemesio Diez y la vuelta va a ser el sábado veintidós en el Estadio Azteca claramente América como fue el que terminó como primero de la tabla escogió los horarios y demás y pues lo hace de forma que le convenga ¿no? obviamente cerrar en el Estadio Azteca maravilloso ante toda su afición y demás y bueno además es una rivalidad que ya tiene ya tiene historia a través de las liguillas se han encontrado siete veces en fase de eliminación directa y aquí lo interesante es que Toluca ha ganado cinco veces de esas siete pero América está viviendo un nivel verdaderamente impresionante llevan muchísimos partidos invictos y no solo invictos metiendo goleadas o sea la verdad es que ya en esta fase del torneo ya están ganando por unos marcadores de que no queda duda lo bien que están jugando ¿sabes? seis a uno o sea es una cosa impresionante le meten seis a uno al Puebla le meten cinco a uno al Puebla o sea ¿quién es el Puebla? ¿quién es el Puebla? 11 a dos 11 a dos fue el global contra Puebla no, no, no vergonzoso no me hagas enojar no hagas que se me caliente la lengua que suelto por todos lados y hasta me llevo al community manager entre las patas porque no puede ser es en serio a la gente a lo mejor al público en general le da gracia a eso de güey ya yo soy jugador del Puebla de verdad los jugadores como tal del Puebla deben estar es más estoy seguro que están calientísimos contra su propio departamento de comunicación porque lo ridiculizaron más si ya de por sí en la cancha estaba pasando lo que estaba pasando ahora imagínate que tu propio club se burle de ti mismo pero bueno ¿qué te digo? yo creo que va a haber muchos cambios en este verano en el Puebla y ya hasta ahí lo dejamos hasta ahí lo dejamos no me quiero no me quiero enojar bueno la otra semifinal la otra llave que vamos a tener va a ser Monterrey contra Pachuca entonces la ida va a ser el jueves 20 igual por la noche a las 9 de la noche en el Estadio Hidalgo y la vuelta el domingo 23 igual a las 8 de la noche en el Estadio BBVA y bueno acá también tenemos un poquito de historia ¿no? entre entre los rayados y los tusos y fíjense se han enfrentado en 5 ocasiones en las cuales 3 han sido para Pachuca y pues el resto para Monterrey ahora en cuanto a nivel de juego yo creo que viene más fuerte rayados pero bueno ya estamos en últimas instancias del torneo entonces ya estamos viendo a los mejores equipos ¿no? este pero personalmente creo que trae trae mejor fútbol ahorita en Monterrey y por el otro lado creo que trae mucho mejor fútbol también este América ¿no? pero también los diablos rojos han sido pues el coco de la América aunque ahora han podido detenerlos un poquito pues históricamente no entonces van a ser llaves bastante interesantes la verdad ¿ustedes qué opinan? ¿con quién van? Bruno Nacho Ambris de toda la vida Vengador Diablos a ver es verdad que la América ha hecho un torneazo que por muchas razones sería justo que sea campeón pero de verdad el Toluca y Nacho Ambris los veo con el suficiente empaque de plantarles cara no sé si de verdad los van a poder eliminar me gustaría un poco por venganza la verdad no voy a mentir pero va a ser una super llave de semifinales la más atractiva sin duda al público va a estar encantado la veo espectacular muchos goles y bueno de mi parte pues sí ojalá que gane el Toluca y en la otra Monterrey fíjate que esa ya fue una final si no mal recuerdo por ahí el 2003 5 no sé ya tiene mucho tiempo pero ya fue una final del fútbol mexicano cuando estaba el Tolo Gallego creo y Miguel Herrera ya tiene años y fue una final interesante yo voy con una final Toluca Monterrey y les voy a decir porque igual la misma la misma soy muy amigo de Fernando Navarro crecimos juntos entonces vamos vamos Navarrito y y por parte en Monterrey también soy muy amigo de el buen Héctor Moreno entonces que lleguen los cuatachos a la final compadrazgos compadrazgos pero yo les voy a decir algo hay una estadística pues chistosa que hay que ponerle atención con respecto a la América que es que ellos se han coronado después de que un bicampeón del fútbol mexicano ni siquiera pasa a la liguilla entonces recordemos que el Atlas pues viene de ser bicampeón quedó eliminado por completos de cuenta que no tuvo torneo nadie les avisó que tenían que ir a la cancha nunca este y entonces ahora tienen esa posibilidad o sea es como alguien se le ocurrió analizar esto y dice cada vez que hay un bicampeón en el fútbol mexicano después América se corona entonces vamos a ver si es cierto sacamos la bola de cristal lo de 2004 recordemos Rodrigo Majo que fueron los Pumas que acabo de estar justamente con Israel Castro porque lo estábamos recordando y después de ese 2004 viene la América a ser campeón en el clasura 2005 ahí con el tío Jolópez y esta final que le ganan creo que a los Tecos y luego debió haber sucedido ¿quién es el otro bicampeón antes del Atlas? hubo otro ¿no? sí ¿me pierdo? ¿que no solamente han sido los Pumas? no no sí tenemos otro a ver bueno pero esa es la historia de por qué pero pues a ver a ver qué pasa con el América no sé no sé no estoy tan convencido de que oye bueno ustedes dos están de acuerdo pero yo no estoy de acuerdo entonces deberíamos de apostar yo el león es el otro bicampeón león claro mira lo buscó así no lo iba yo a buscar y si me acordé porque también estuve presente todavía estaba yo viviendo en México entonces sí me tocó cubrir esa final del 2014 venga sí 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 entonces ¿cuál es tu pronóstico Majo? pues yo voy con que sea América Monterrey muy mal muy mal la América no América no su cara su cara de no voy a coincidir contigo bueno ya veremos ya veremos amigos no si yo detesto un equipo la verdad es a la América fuertes declaraciones bueno yo oye gente hablando de las chivas no comentamos eso de que es un nuevo director deportivo que llega Fernando Hierro este pues que tú debes estar muy familiarizado con él ¿no? este por el tema de se están españolizando las chivas que la verdad híjole es que tuvieron un torneo para llorar y lo que le sigue siempre las chivas siempre que quieren hacer cosas así extraordinarias y quieren irse a las Europas a traer gente siempre les va mal recuerdan de que cuando quisieron traer a Johan Cruyff y a la mera hora les mandaron a un al chichincle que no hizo nada en chivas trajeron a en chivas toda esta época pero bueno no 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 seas tan duro este Westerhoff hizo algo en su momento en sus años y ahora aquí el tema es que Fernando Hierro ha sido director técnico fue director técnico del Oviedo fue director técnico de la selección española pero como director deportivo no tiene trayectoria va a ser como su debut entonces vas a debutar a México en eso pues si te vienes si te estás preparando para luego ser director deportivo de clubes españoles tiene lógica pero si ya quieres que vayas a dar resultados pues no sé si vaya a ser tan 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 sencillo esta parte porque no ha estado viviendo allí no conoce el medio seguramente se asesorará y por mucho que diga que le interesa el fútbol mexicano que anda que le van a pegar duro al pobre claro es que imagínate si nosotros o a mí que me interesa luego por los horarios es imposible verlo y tienes que andar viendo pues links piratas porque no hay otra forma de verlo señales que no son las autorizadas yo no imagino a Fernando Hierro viendo semana con semana el fútbol mexicano realmente le va a costar por mucho talento que tenga y su trayectoria como futbolista intachable admirable respetable lo que quieras pero siento que como director deportivo le va a costar su tiempo de aprendizaje galáctico ¿no? del Real Madrid Fernando Hierro le tocó estar con todos los grandes ganador de Champions ganador de Liga gran central de la selección española leyenda del fútbol español es así y pues llega estas tristes chivas vamos a ver cómo le va lo van a acabar en México le deseamos mucha suerte la verdad la verdad hay que desearle mucha suerte pero ya que estamos tocando más o menos un poquito del fútbol de Europa ¿qué les parece si regresamos a lo que es el balón de oro Karim Benzema que pues se lleva el mejor jugador del planeta Sadio Mann en segundo Kevin De Bruyne en tercero Lewandowski en cuarto Mo Salah en cinco Kylian Mbappé en sexto Tibu Cuarto en séptimo sexto Vinicius Junior en octavo Luka Modric en noveno y Erling Haaland en diez ese es el top ten del fútbol mundial ¿cómo lo ven compañeros? ¿cómo lo ves Majo? yo lo veo muy acertado y le pondría eh atención a Haaland que ahora está en el diez pero creo que para el siguiente año fácilmente se ubica en los primeros cinco creo que lo está haciendo bien el vikingo ya decíamos de Karim Benzema muy muy merecido la neta que bueno que ahora sí esté siendo reconocido y esté pudiendo brillar el club del año no lo mencionamos que está en Manchester City amigo el club del año ahí está ¿cuánto pagaron para hacer eso? oye yo no me quería meter en eso pero bueno ya que la gente decía Thibaut Courtois como mejor portero también tuvimos también balón de oro femenil para Alexis Tutelas que del Barcelona ¿no? que aunque está lesionada de la rodilla este pues lo gana por segundo año consecutivo me me pareció interesante este este conteo de este año tal vez creo que Mbappé tendría que haber estado un poquito más arriba pero ¿en serio? no yo creo que es justo yo creo que es justo ese es su lugar ¿eh? ¿arriba de Sané? ¿o de Lebruny? sí yo creo que arriba por lo menos de Sala ¿no? este porque bueno ya no te voy a decir que arriba Lewandowski pero sí creo que sí tendría que haber estado un poquito más arriba pero yo en Champions no en Champions no hizo no hizo gran cosa así que me parece que no es de momento un jugador diferencial porque a ver en la liga francesa la ganan facilita oye datos Sadio Manesto muy cerca de ganar el Balón de Oro quedando segundo el senegalés recordemos que solamente un africano ha ganado el Balón de Oro George Weah entonces eso lo vimos cerca tampoco tampoco ya es muy común ver dentro del top ten a porteros y el tibut cortó a séptimo y aparte se lleva su propio premio particular entonces sí me pareció bastante justa la gala cuando ya se habían generado polémicas cuando hay años en los que dices no puede ser posible creo que ahora sí imperó la coherencia de los votos del jurado mundial que creo que para esta edición ya es cuando dejaron de votar ciertos países raros que luego no tienen coherencia en lo que votaban creo que ya redujeron esa lista a países que tengan un poco más de tradición futbolística y se notó creo que sí se notó pues muy bien pues ahí nos podríamos estar hablando horas horas de este resultado del Balón de Oro y pues ya se nos está acabando el tiempo ya para finalizar pero espérate Rodrigo a ver dime dime no y tú estás de acuerdo porque nadie te pregunta a ti sí la verdad que sí Karim Benzema mejor futbolista del año ganó la Champions League tiene de punteros al Real Madrid en la liga sigue anotando goles con su edad es sorprendente la calidad de fútbol que está mostrando bien decía Bruno al inicio del programa que vivió muchos años bajo la sombra de Cristiano Ronaldo y ahora está pues brillando con los merengues así que me parece justo la verdad Mbappé también me parece justo que esté en esa posición Mo Salah y Mané tuvieron una temporada el año pasado peleando por todos los títulos aquí en Inglaterra llegaron a la final de la FA Cup llegaron a la final de la Carling Cup llegaron a la final de la Champions League estuvieron muy cerca de ganar la Premier entonces hombres fundamentales hoy en día Liverpool está extrañando muchísimo al senegalés se lo robó el Bayern Múnich y hoy está el Liverpool pagando pues el por qué ya no tiene a Sadio Mane y pues en cuanto a equipos ingleses ya para pasar al siguiente tema se dice que el próximo verano en Estados Unidos seis equipos del fútbol de Inglaterra van a ir a hacer su pretemporada a los Estados Unidos en dos grupos entonces muy interesante ya se está haciendo todas estas giras los equipos ingleses siempre viajan por todo el mundo se van a Australia se van a Hong Kong se van a Singapur se van a Estados Unidos pero ahora quieren traer al Big Six a los Estados Unidos y me parece lógico el otro día veía una transmisión de la NBC que son la televisora que tienen los derechos en Estados Unidos de cómo festejan y de cómo se vive el fútbol de Inglaterra en los Estados Unidos y es impresionante Tim Howard que fue portero del United y del Everton y de la selección de Estados Unidos era el presentador el encargado de llevar la batuta de ese evento y impresionante cómo en Nueva York en San Francisco en todas las ciudades de Estados Unidos reciben a la Premier League y vamos a ver ahí al United al City al Liverpool al Tottenham al Chelsea al Arsenal seguramente vamos a estar viendo a los Big Six en Estados Unidos una gira muy interesante que pues va a poderle llevar de cerca a sus grandes ídolos a la afición y al público de los Estados Unidos ¿no? si aparte está padre porque los que vivimos de este lado del mundo pues no tenemos la facilidad de asistir a un partido de Premier así tan facilito ¿no? como bien decíamos pues bastante caro nomás empezando por el vuelo ahora está padre porque no solo va a ser gente de Estados Unidos es gente de toda Latinoamérica que se va a trasladar a Estados Unidos para ir a uno de estos encuentros así que a mí me parece espectacular pues a mí o sea sí por vivir la experiencia pero mientras no mientras no sean juegos oficiales que aparte acuérdate que la liga ya estaba planteando tener un partido oficial en Miami que contase como los que luego hacen la NBA u otros deportes de que sí salen extra del país y que ese duelo cuenta mientras no pase eso no van a dejar creo que hacer torneos de pretemporada por muy bien organizados que estén no va a pasar de una de una ficción de una ilusión entonces digo como de un show si se van claro si se van dando pasos hacia eso bien si esto ayuda a que un día se tenga un partido oficial bien pero si nada más es ir a sacar a hacer promoción a sacar negocio a que tus jugadores se estiren las piernas este no no le veo tanto atractivo es que no va a ser la Premier League que yo tampoco voy también me cuesta ir a Inglaterra que vive Rodrigo en sí cada semana esa sí es la Premier League real la que disfruta entonces digo ya te digo con esa perspectiva de que se vayan dando pasos rumbo a tener un juego oficial está padre y si no la liga va a apostar por eso la liga española eso es lo que quiere es lo que está buscando ya lo hubieran tenido de no ser porque se lo echaron para atrás porque muchos clubes se opusieron pero si no creo que ya era un no sé si era un Barcelona Levante o un Barcelona Español el que ya estaban proyectando hace un par de años se jugase ahí y se los rebotaron pues sí hay muchos rumores se han dicho que también quieren llevar al clásico a jugar en los Estados Unidos eso te garantizo que no va a pasar te garantizo que el clásico no va a ser o sea si va a haber algún juego de liga oficial que se juega allí no va a ser el clásico no lo van a permitir los equipos por más dinero que les ofrezcan no veo un clásico jugándose de forma a menos que sea de pretemporada amistoso o una supercopa de España ves que ya se está jugando en Marruecos Arabia Saudita ¿no? sí, tienes razón Arabia Saudita en la que pueda haber un clásico como final sí pero el de la liga algunos de los dos de la liga pasarán muchos muchos años no sé si mis hijos lo verán tus hijos lo verán los hijos de Majo lo verán pero no lo veo que nosotros seamos testigos de eso pues muy bien compañeros pues se nos está acabando el tiempo ya tenemos un poco más de 40 minutos aquí en Fútbol Premier quiero agradecerles por su participación por sus comentarios por su grata información Bruno te mando un fuerte abrazo hasta Madrid por favor cuídate me cuido me cuido no te preocupes de cualquier peligro que haya yo me cuido Majo muchísimas gracias bienvenida aquí a Fútbol Premier en GFB de aquí es tu casa nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros y pues te esperamos la próxima semana que la gente estén pendiente no nos falles porque si no Rodrigo y yo nos agarramos del chongo necesitamos a alguien que ahí intermedie entre nuestras discusiones necesito estar en medio de ustedes muchas gracias por invitarme a este proyecto tan padre muchas felicidades y gracias a toda la gente que nos ve que nos comparte que nos comenta y pues síganos también en nuestras redes sociales exactamente pues muchísimas gracias compañeros hasta aquí un poco de Fútbol Premier en GFB recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube suscríbanse a todas nuestras plataformas chequen nuestra página web www.gfbet.com para que tengan toda la mejor información del fútbol mundial y del deporte en general así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa mi nombre es Rodrigo Lara y nos vemos la próxima semana aquí en GFB bye bye GFB